La palabra es la palabra, la palabra es la palabra. Sí, Presidenta, un poco una disquisición como ya es tarde. Le vamos a pedir al diputado de vos que se quede quieto porque si no le vamos a tener que dar razón a Cambiemos, que nos marea cuando se mueve tanto, en primer lugar. En segundo lugar, señora Presidenta, creo que este tema es sumamente importante. Realmente tiene que ver con un poco Santiago, el diputado de Gómez, hacía mención. Este tema fue tratado, quiso ser tratado, nunca nos pudieron la posibilidad de discutirlo, porque realmente hay una cosa que tiene un punto de inflexión. Lo mencionábamos en una charla muy buena que organizó la diputada Ayer en Expósito, donde estuvo Daniel Firmus y Carlos Lieberman acompañándonos, nutriéndonos de información. Realmente fue muy bueno para los que venimos siguiendo este tema. El tema particularmente de soberanía y de lo que significa el recurso hídicola para la Argentina. En muchas exposiciones que hemos hecho, hemos evaluado y hemos elevado, prácticamente supera al recurso agrícola, si nosotros tenemos realmente una política con todo nuestro mar argentino. Entonces, lo que hemos venido haciendo desde lo legislativo en un gobierno que tenía claramente que la entrega de la Nación, que prácticamente fue un objetivo, bueno, hoy nos pone nuevamente a hacer un reconto de lo que estaba en danza y de las nuevas perspectivas. Y bien lo mencionaba el diputado Igón, esto no es una cosa aislada, más allá de que uno lo presentara en algunos años sabiendo de que iba a ir a saco roto. Hoy hay una concatenación de hechos, las dos leyes que sancionamos en la sesión anterior, que tienen que ver con la extensión de nuestra plataforma, con el Consejo Nacional sobre Malvinas, Sándwich y Yoyar del Sur, y sobre la plataforma submarina, van marcando claramente de que realmente estamos diciéndole al mundo que vamos a defender nuestra soberanía. Y nuestra soberanía no es solamente desde el punto de vista de la expresión, sino que son acciones concretas que estamos tomando, por lo mismo que dijimos recién, nuestro recurso y tícola y demás. El acuerdo más repudiable de los que se hizo, y esto me hago un pequeño detenimiento, un acuerdo puede ser firmado por el Departamento Ejecutivo, pero en el momento que se ponga en marcha, tiene que ser convalidado por el Congreso de la Nación. El acuerdo mencionado, Forador y Dunga, sobre el cual está escrito muchísima literatura de analistas, tanto nacionales como internacionales, marcan claramente no solamente lo que Argentina cedió, donde prácticamente llegamos al absurdo de que Inglaterra nos informaba de los buques que estaban pescando fuera de nuestra plataforma, dentro de nuestra plataforma, perdón, sino que además nunca pasó por el Congreso de la Nación para ser convalidado. Y realmente entregó una de las cosas más importantes pensando en presente y futuro, que fue la investigación, la investigación de nuestro suelo marítimo. Así que digo, todo lo que se ha hecho, y en esto reitero, las felicitaciones a la diputada Espósito y al diputado Igon, y el agradecimiento a Daniel Filmus y a Carlos Lieberman, nos van permitiendo ver que todo lo que estamos haciendo va a tener destino desde el punto de vista legislativo. Nos queda pendiente tarea sobre la pesca de descarte, sobre la cual hemos escrito y trabajado mucho también. Nos queda pendiente sobre todo lo que declaramos de nuestra soberanía con respecto a las... No, no me va a ser ya ahora la expresión. Pido disculpas. Las últimas leyes que sancionamos sobre lo que tenemos claramente una identidad nacional. Así que, señora Presidenta, realmente es una satisfacción acompañar esta inquietud y reitero, más allá de los montos, más allá de las complejidades que tiene muchas de las normas que llegamos a su implementación, lo cierto es que es un correlato de acciones para marcar soberanía y una defensa de nuestro patrimonio vitícola. Muchas gracias. Gracias, diputados.